¡Hola MicoFan! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. Mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida desde la isla del encanto Puerto Rico a cualquier parte del mundo. Mira que le estés echando a dos. Estoy muy contenta, muy feliz de poder estar en contacto con todos ustedes. Hace tiempito andamos un poco desaparecidos. Ustedes saben, así soy yo, así soy yo. Antes que nada, quiero que me disculpen porque estoy grabando con luz. Ay, natural, porque todavía, o sea, en el cuarto donde estoy grabando ahorita no tengo luz para poder conectar mis lámparas y eso, aparte de que mis lámparas las tengo en casa de mis papás, así que nada. Pero en esta ocasión les traigo un videíto que a mí en lo personal amo, me encanta, adoro ver estos vídeos que son de compritas. Así que quería compartir con ustedes algunas cositas, no son muchas, pero quería compartirlas con ustedes para seguir y tener más activo el canal. Así que vamos a ver cuáles son estas cosas. Si quieres ver, vete por tu café, por tu agua, por tu té, por lo que tú quieras y vamos a... Primeramente voy a comenzar con el cabello, que tengo solamente dos productos. Y estos productos es que me cambié un poquito, o sea, oscurecí un poquito mi cabello. O sea, lo puse un poquito con el chocolatito ahí, que se vea un poquito más saludable, más cute. Así que yo dije, pues vamos a oscurecerlo un poquito, ya me cansé de tenerlo un poco claro. Así soy yo, quizás la semana que viene, puede ser que estés rojo, qué sé yo qué. Espero que no me desaloquera, espero mantenerme con este color bastante, bastante tiempo. Pero a mí me encanta hidratar mi cabello, ya que mi cabello en lo personal es demasiado seco. Aparte de que, como todo el mundo sabe, siempre lo ando procesando con muchos químicos. Y eso a la larga también le hace demasiado daño al cabello. Y en una farmacia, aquí cerquita en la casa, conseguí este tratamiento, que es aceite de, es como una infusión de aceite de coco. Es un tratamiento bastante intensivo y es para la hebra capilar. Dice que fortalece y protege, es este producto que está aquí. Y me costó súper económico, $3.99, ahí está el precio. Y de verdad que yo siento que esto le ha dado a mi cabello una hidratación bastante profunda. Huele riquísimo, riquísimo, riquísimo. No huele así exageradamente a coco, sientes el olor a coco. Pero de verdad que siento que esto lo he usado ya en dos ocasiones. Y siento que le ha dado a mi cabello una vida bastante decente. Aparte, no sé si que el color que tengo ayuda, no sé si eso tiene que ver. Pero realmente siento que le ha dado bastante color y bastante ayuda a mi cabello. Y bueno, pues aquí dice que esto ayuda, dice que sella la cutícula. Da apariencia joven al cabello, que me parece que sí. Aumenta el brillo natural de las hebras, que me parece que sí, que es bastante decentito. Fortalece la hebra y protege la expansión al medio. O sea, me imagino que es como al sol. Y bueno, todas esas herramientas de calor que nos encanta a nosotras las chicas usar bastante. Así que realmente sí siento que trabaja, sí siento que me ha funcionado. Que me ha sorprendido su trabajo. Y pues esto es de la marca que se llama THB, Estudio Professional, que está aquí, mire. Ahí, ahí, ahí. Así que realmente si tienen la oportunidad y lo ven en un supermercado o en algún beauty supply, alguna farmacia, cómpralo porque realmente yo siento que sí, que sí hace su trabajo, que sí vale la pena. Y no es tan carito. Así que me encanta. Y otra cosa que compré para mi cabello es que para luego de que pase la secadora y lo plancho, al igual que cuando lo hago algunas ondas, usando obviamente herramientas de calor. Me gusta usar algunas gotitas como para que se proteje y qué sé yo. Y conseguí esta de Garnier, que yo me imagino que llevan bastantito también en el mercado. Y esta realmente me encanta. Dice que es aceite de argan y moroco. Y realmente me encanta... ¿Moroco, verdad? Sí. Uy, que no te queda la cosa como no. Esto lo compré en Walgreens y yo creo que me costó como $5.99 o $4.99. Pero realmente me parece que es bastante buena. Yo como realmente tengo el cabello seco, mi cabello no es graso. Lo uso en las mañanas cuando me levanto y también en las noches antes de acostarme. Me gusta aplicarle un poquito a la punta para que se mantenga bastante hidratado, bastante bonito. Y realmente me tiene encantada. Así que los recomiendo muchas veces. Y bueno, hermosa, vamos a lo que nos encanta y como se llama mi canal MakeupFans. Ustedes saben, yo soy fanática del maquillaje. Así que vamos a empezar porque tengo algunas cositas que he comprado y que he estado probando y realmente me han estado gustando y todo eso. Algunas como que todavía les estoy dando la oportunidad de tratarlas porque no me simpatizan mucho. Pero hay que usarlas, hay que darle el beneficio de la duda. Así que, a su serio. Y bueno, voy a empezar con esta belleza que la acabo de romper ahora mismo la etapa. Y es esta belleza de BH Cosmary. Tiene 28 colores. Se la compró una prima que está vendiendo esta línea. Así que, si quieren saber información, a las chicas que son de aquí de Quebradilla, BH Cosmary es una línea que consigues a través del internet. Pero si no tienes la oportunidad, verdad, de comprarlo en línea, pues si la quieres comprar ahí, ella te da un mes exactamente para que lo pagues. Aparte de eso, también, no te cobra los impuestos. Así que me parece que está padrísimo eso. Y esta paleta está súper bella, es con la que voy a hacer este look. Que yo creo que ni se va a ver mucho, pero bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. Traté de hacer lo mejor que pude, pero se me quebró. No sé, no me abría y yo soy tan, tan fina. Pero miren, tienen unos colores espectaculares. Tienen unos colores, esto se me quebró. Pero tienen unos colores bastante, bastante lindo. O sea, es neutro para hacer un maquillaje bastante colorido. De verdad que la pigmentación de esta paleta es impactante. No es polvorienta. A lo mejor de todo es que no se usa en animales. Que me parece que esto está espectacular. Y yo compré esta paleta porque me encantó. Y los colores. Y yo dije, pues mira, esta es como una paleta bastante neutral. Tiene colores neutros. Puedes hacerte desde un smokey hasta un maquillaje demasiado colorido. Así que me parece que es una paleta práctica si estás comenzando a maquillar. Y que eres una paleta como que tenga un poquito de todo. Yo creo que esta sería la paleta perfecta. Así que les voy a dejar en la caja de información el link del Facebook de mi prima. Para si se quieren contactar con ella. Vuelvo y repito, para estas chicas que no pueden comprar y les interese esto. Es de estos, es en línea. También está phcosmetics.com y ahí puedes comprar esto. Así que me parece que está súper linda. Otra cosa que compré para lo que es las cejas. Que estoy como que barallando y quiero conseguir un producto que me dé resultados bonitos. Y que se vean bastante decentes mis cejas. Siempre ha batallado con mis cejas. Y compré este de NYC. Yo lo trataba hace mucho, mucho tiempo. Pero volví a comprarlo en estos días. A ver si me de esto. Está bastante cremosito. Pero siento que como que no es el color que es. Y no sé. Como que todavía estamos entre amor y odio. Otro que compré para las cejas también fue este gel de Chica. Esto lo compré también en una farmacia aquí cerca. Me costó súper económico. Como 2.99. Entonces este es como que bastante durito. Y no sé. No sé qué voy a hacer. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Le estoy dando la oportunidad a ver qué onda. A ver si me funciona. Si no me funciona. Porque estoy como que entre amor y odio con estos dos productos. Uno está súper cool. Es bastante cremosito. Y se desliza súper chévere en las cejas. Y el otro es que hay que estar como detallándole bastante. Para poder sacar un poquito de producto en la brocha. Me parece que no es eso. Pero bueno. Son bien económicos. Así que tampoco podemos pedir la gran cosa. ¿Verdad? Y otra cosita que me compré para tú sabes. Para seguir aumentando mi colección. Son estas dos bellezas tropicales. Estas dos paletas. Que están tan chulas y tan bellas. Mira. Esta está. No la he abierto. Están súper cerraditas. De una marca que se llama. Me imagino que es PX Look. Y me parece que tiene unos colores bastante bonitos. No la he abierto por eso. Y como tiene un package. Pues no la puedo abrir todavía. Este. Tiene colores como que bien. Esto es como que bien otoñal. Bien para esta temporada. Ahora que se está acercando. Así todos. Estos eventos espectaculares navideños. Pues esto me parece que está súper bonita. Súper chévere. Y de verdad que sí. Esta es la 101. Pero no se dice de qué línea. Solamente dice que esta es la línea súper suave. También la compré. En la farmacia donde compré. Lo de la. El tratamiento de aceite de coco. Y. Me costó 3.49. Bastante. Bastante económica. Menta. Espectacular. Porque las chicas tenían una G de muestra. Y yo. Pues rápido. Son ver dedos. Que les daban el swatch. Y eso. Quedó súper chévere. Y esta otra. Que parece los colores bastante similares también. Pero son como más claros. Más navideños. Más dorados. Más naranjas. Y de verdad que. Me gustó mucho. 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 Y esta es la 2. Ella es la 1. Esta es la 2. Y también tiene el mismo precio. 3.49. Y me parece que está súper linda. De verdad que me encantó muchas veces. Y yo dije. Cómprate la nena. Cómprate. Otra cosa que también estuve ordenándome. En Samsung. Fueron estos dos labiales. Que me encantan. Y pues los tengo hoy puestos. Porque hice una mezclita. Un poquito de los dos. Para que se vean. No sé dónde ponerme. Porque para que ustedes me vean. Y es este. Miren que bello. Este color pito. Es así como un color rosado. Vino. No sé. Una exageración así. Y me parece que está súper lindo. Súper lindo. Son bien cremositos. Y como les dije la otra vez que hice un haul. Siento que un mezclito de labio. Me parece fantástico. Cuando sientes tu labio seco. Ni tan poco pregostoso. Y para las que les interese. Este es el Fushia. El Fushia Mave. Así que se supone que es Fushia. Pero bueno. Yo lo veo como que hay ese color. No sé. Y el otro que compré es este. Que me encantó. Porque es un color neutral bello. Como un rosa viejo. Me parece que está súper lindo. Miren que bello. Miren que bello este color. Me encanta muchas veces. Para hacerme un smog y un palmento. Está espectacular. Y este es el pink. El rose pink mate. Así que me parece súper lindo. ¿Cuánto costaron estos labiales? No me acuerdo. Yo creo que fueron 3.99 euros. Realmente no recuerdo bien. Pero sé que están en oferta. Y están súper súper lindos. Y me gustan muchas, muchas veces. Y otra cosa que también me ordené en Saison. Fue este perfume que se llama Sweet Black. Es de Saison. Y viene así. Si me ven con un poco de prisa. Es que quiero salir. Es así. Me parece que el pomo está súper cute. Súper bonito. Y tiene un olor como que tan dulce. Tan a fruta. Y me encanta. Esto lo compré para usarlo a diario. Y súper me encanta. El precio tampoco lo recuerdo. Porque ustedes saben que estos productos. Se ordenan por catálogo. Y yo realmente soy bastante mala. En esto de los catálogos. Así que de esto. Y estuve por Mourshores. Hace un par de días que tuve mi cita. De verificar cómo seguía mi marca. Para su función que está. Mira gente. Very, very good. Esto estamos. Chévere. Y me compré estos dos vestidos. Que me estaban tan cute. Y yo dije que me lo podía llevar. Y por el precio. El loose. No podía dejar de comprarlo. Y es este. Tienen este detalle ahí. Está súper lindo. Tiene como que una manga tres cuartos. Está súper fresquito. Porque ustedes saben que aquí en Puerto Rico. Aunque venga el invierno. Siempre hace calor. Pero me parece que está bastante chévere. Y aunque yo vivo en el campo. Pues también me ayuda. Y está bien bonito este color. Y el precio fue lo más bonito. Porque estaban en $7.99. Y me compré este rosa viejo. Como yo le llamo. Y este que es el mismo. Porque es el mismo. Así que yo lo vi. Y dije. Pues vamos llevando dos en uno. Este color azul. Azul marino. Y también es lo mismo. Tiene este detallito aquí. Como que está escotecito. Estos tiritas. Y está súper lindo. Y por $7.99. Gente. Esto es un éxito. Así que yo creo que el rosa. Me lo voy a poner el jueves. Para acción de gracia. Y pues. Me encantaron. Y bueno. Mis niñas chulas. Hermosas. Precioso de mi corazón. Hasta aquí el videíto de compra. No son muchas cosas. Pero realmente. Quiero mantener el canal. Bastante activo. No solamente con blog. Sino compartiéndole otras cositas. Que es con lo que yo hice. Este video. O sea. Este canal. Ups. Entonces pues. Estoy muy contenta. Muchas gracias por ustedes. Siempre estar ahí. Por sus comentarios. Por darle like. Por compartir mis videos. Si eres nueva. ¡Walk up! Un poco loca. Pero soy bastante chévere. Y estoy muy contenta. De estar nuevamente. Con todas ustedes. Muchas gracias. Por ser parte. De la familia de Makeup. Y mira. Si no eres parte. Ahí debajito. Hay un botón. Le das click. Te suscribes. Y le das a la campanita. Y así YouTube te notifica. Cada vez que está acosada. Y mira que soy yo. Subo un video. Y bueno. Chicas bellas. Gracias por ser parte. De mi familia. Esta es la semana. De acción de gracia. En Puerto Rico. Creo que en Estados Unidos. También. Pero dar gracias. Es todo. Todo. Todos los días. Así que espero que pasen. Una excelente semana. Con toda la gente. Que ustedes aman. Quieren. Adórame. Y todo eso. Un momento de reflexionar. De pedir perdón. No importa quién o no. Tenga la culpa. Lo importante es estar en paz. Y cuando uno. Pide perdón. Aunque uno diga. Yo no hice eso. No tengo por qué pedir perdón. Uno siente como que. Ay. Te relajas. Como que te liberas. Como que es otra. Otra cosa. Y de verdad que gente. Muchas bendiciones. Que papito Dios los bendiga. Que los cuide. Que los proteja. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Besitos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. This is our site. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!